El cuerpo tiembla junto a ti Mis manos sudan al tocar tu piel Mi corazón palpita más Cuando te tengo cerca de mí Te quiero tanto, corazón Nunca en mi vida te he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí Lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día que te vi Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré Y por siempre te amaré Te quiero tanto Mi corazón Nunca en mi vida te he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí Lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día que te vi Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré Y por siempre te amaré Loco enamorado Lo nostru ción